Con mix y todos preparados ya con Oscar Rojo y la Chaca Junior Continuamos en rastres, señoras y señores Vivencia musical de la Chaca Chanda, Chaca Chanda Junior Vamos a dar su gusto inmenso de estar cerrando toda la banda en este programa Ya con Oscar Rojo sonidos, nada Cham, 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 changa Junior Bueno, vamos a basically el tema siguiente, que mejor ya mis inpreparados Vamos a hacer todo lo posible para que toda la gente hoy se anime a bailar Y que mejor mejor a disfrutar ya la música de Oscar Rojo Chaca Junior de lo de la música comercial iniciamos ya con este segundo set musical con este segundo tema musical para ti vamos a bailar esta noche con los revistas récords se llama la cumbia la cumbia de mi tierra y vamos a bailar con sabor ahora que suena la cumbia venga esa cumbia hay que pagar otra por la supermascía solidera de mi ser de mi tierra oye que sabor de la cumbia y que suena la cumbia sabroso llegan los sonidos del sonido silver con todo el sabor de la cumbia de mi tierra y la cumbia de mi tierra Ahí, ¿cómo quise? Ahí. Así con sabor. Estamos caminando motores. Todo listo y todo preparado ya con buscarlo. Y desde la Romero Rubio, con el que fue un sonoso, se abrazó. Y que tiene la acordeón. Ese es el elemento de mi tierra. Venga tu cachito con sonido. Llegó su oído son de rico. ¡Ay, qué rico! Escucha el sabor. Ese es el aspecto de mi tierra. Con los de mi que récords. Ajá. ¿Cómo se llama la acordeón? ¿Cómo se llama la acordeón? Ahora que suena el acordeón. ¿Cómo me gusta este acordeón? Que quede el acordeón. ¡Sabroso, sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cumbia de mi tierra. Cumbia de mi tierra. Cumbia de mi tierra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El chamaco. El hijo de Pablo. ¡Ay, ay, ay! Quede ser como el hijo del pueblo de Oaxaca. ¡Ay, ay, ay! ¡Fernal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que se preparen chamar y clinares. ¡Ahí viene el hijo de... ¡Son callejero! Cuando hemos oído la clave, que yo voy a militares. ¡Venga el cabrión! ¡Sabrase la cabrión, mamá! Con el mejor sabor, ya se va. Acomiense y se va. ¡Ay, ay, ay!